ah ok vamos a tocar primeramente la parte de mi energética lo que viene haciendo la utilización con lo que vende en el metabolismo a nivel celular esto aplica tanto para el ejercicio como para el nuevo ejercicio simplemente para la cotidianidad hablamos de esta ciencia que estudian los acontecimientos energéticos en el ámbito de la biología es decir donde podemos encontrar una cerveza es decir en prácticamente todo nuestro cuerpo ya sea a nivel muscular ya sea nivel respiratorio ya sea nivel renal ya sea nivel de lo que sea en la cual posee dos principios básicos que son de hecho este primero es de la termodinámica que vendría siendo la energía no se crea no se crea energía no se destruye sino que se transforma en otro tipo de energía ok para ser utilizada de otra forma desplazarse hacia otro lado ok gran parte de esa energía liberada se transforma una energía que el organismo vivo es incapaz de usar es decir el calor de hecho se habla de que el 70 75 por ciento de la energía formada durante el metabolismo celular es un calor pero normalmente eso no lo puede utilizar el organismo el otro 20 25 por ciento por el estivo 20 25 70 75 porque varía la biografía es la que utiliza como tal nuestro organismo entonces el músculo esquelético satisface sus demandas energéticas durante el ejercicio a través de sustrato es decir a través de esos componentes que ya vamos a ir viendo más desglosado como es que provienen más que toda la ingesta diaria de nutrientes o de lo que es la reserva del organismo de hecho vamos a decir que viene principalmente la ingesta porque si no ingerimos un alimento no se puede guardar porque hay uno que se utiliza en el momento si la ingesta diaria es lo que mayormente utilizamos en el momento y en parte de esa ingesta es guardada es una reserva o reservado del organismo para después o en este caso de necesitarlo como una parte de emergencia ok entonces vamos a tener que los sustratos ceden la energía contenida en esos enlaces químicos para fosforilar o hacer la fosforilación de la tp ok hablamos de que la célula muscular sólo es capaz de obtener directamente la energía química de la tp para transformarla en energía mecánica entonces se recuerda en ese proceso de la contracción muscular cuando hablábamos de esas contracciones de la modificación de la estructura muscular hablamos de sus deslizamientos en tractina y miocina hablamos de que para que eso ocurría necesitamos una energía que era el atp como tal ok entonces hablamos de que el músculo utiliza el atp como energía principal o sustrato energético podemos llamarlo así para realizar o para la realización de cambios conformacionales de su estructura ok era cuando ocurría ese acortamiento agregamento simplemente cuando deslizaban entre ellas que no le vamos a acordar la gracia o simplemente cuando deslizan entre ellos ok ya siempre tengo que cambiar el panel aquí por comentar entonces las contracciones del músculo permite el movimiento de distintos segmentos utilizándose distintos sustratos ya vamos a ver cuáles son esos sustratos vamos a empezar en que tenemos cuatro componentes cuatro sustratos principales entonces vamos a mencionar los fofágenos ok luego tendríamos lo que vendría haciendo proteínas hablamos de parte de los lípidos hablamos de los hidratos de carbono ok empezamos primeramente con los fofágenos que suele ser la primera energía o el primer sustrato energético utilizado por las células de nuestro cuerpo ok entonces vean que aquí les remarqué al inicio de la actividad y durante ejercicios explosivos muy breves y de elevada intensidad de hecho esto no tiene que ser aplicado a juro al ejercicio o sea simplemente es que la primera fuente de energía que utilizan nuestros músculos ya sea para respirar ya sea para caminar y sea para lo que sea lo primero que él piensa en utilizar son estos caballeros que están aquí bueno en realidad son más ok los fofágenos son varios pero los dos principales vendría siendo el ATP y lo que vendría siendo el fosfocreativo ok son los primeros que se utilizan para poder realizar la contracción muscular además de eso podemos encontrar otros tres estos son muchos pero no son los dos principales y estos tres que son los que le siguen como tal lo que vendría siendo el ADP lo que vendría siendo el GTP y el UTP ok tenemos principalmente ATP y fofocreativo conocido también como PCR ok entonces vamos un poquito más allá con lo que vendría siendo el adenosine trifosfato que es el ATP la fuente de energía más rápida e inmediata que encontramos ok entonces hablamos de que aporta energía mediante el hidrólisis de ATP que vendría siendo un proceso exergónico ok hablamos de que existen dos tipos de procesos endergónico y exergónico endergónico es cuando tomas ok cuando vamos a decir que vamos a ponerlo desde otro enfoque partículas pequeñas se unen para formar una partícula grande si hablamos de un proceso exergónico hablamos de que una partícula grande se divide en dos partículas pequeñas ok entonces hablamos de endergónico exergónico endergónico cuando se une exergónico cuando se separa por ponerlo en ese sentido ok cuando hablamos de un proceso exergónico es cuando libera parte de la sustancia de un componente en general ok entonces liberando un grupo fosfato formando el ADP porque pasamos de ATP a ADP porque el pierdo un grupo fosfato ok por supuesto que es mediante la enzima ATPasa lo cual no es un proceso único en la contracción muscular sino para todo el proceso que requiere energía ok es importante entender que el ATP no sólo se utiliza para la contracción muscular sino para cualquier actividad celular de nuestro organismo hasta las células neuronales células neuronales células neurales lo que está haciendo la neurona ellas también utilizan ATP porque son células y la célula necesita ATP que vamos a decir que es como el alimento ¿sí? es el sustrato energético vamos a decir que es como el alimento para que él coma y él pueda funcionar y células no sólo tenemos a nivel muscular es decir miocito tenemos a nivel neural tenemos a nivel cardíaco tenemos a nivel de cualquier cantidad de organismos o de sistemas en nuestro organismo ok por eso que dice no es un proceso único de la contracción muscular sino para cualquier proceso que requiere energía proceso que está mediado por las células por supuesto una vez finalizado se reincorpora el grupo fosfato precisando energía haciendo ahora un proceso endergónico ok creo que aquí más adelante estaba una foto del lo de lo del ajá que tal lo de la de lo del ATP el ATP que cuando es utilizado que le prende un grupo fosfato ¿sí? para formarse en ATP una vez que la célula realiza una función ¿sí? no sé ni siquiera porque esto es este movimiento pero cuando una célula va y le dice mira ayuda a la contracción muscular la célula va a hacer su función pasó de ATP a ADP una vez que termina su función él agarra y retorna a su posición original y él vuelve a reincorporar ese grupo fosfato que perdió volviendo a ser ahora ATP ok hablamos de que la fosfocreatina ¿sí? porque esto vendría siendo el ATP la fosfocreatina él tiene una función muy importante su concentración es de 3 a 5 veces superior a la de la ATP es decir que lo encontramos en mayores cantidades que el ATP él ayuda a resintetizar con su energía el ATP es decir que se está gastando constantemente le vamos a poner un ejemplo sobre eso ok la PCR presenta un descenso marcado durante el ejercicio comparado con el ATP ok hablamos de que ATP puede pasar vean que aquí está tenemos ATP como estructura de base o sustrato energético de base él cuando es utilizado pasa a ser ADP o sea él desprendió un grupo fosfato el grupo el ATP él agarró un grupo fosfato o sea lo desprendió para poder utilizar su componente como sustrato energético ese grupo fosfato es este que está aquí si usted une este con el ADP me forman el ATP ok entonces ¿qué es lo que hace la fosfocreatina? él es un intermediario vamos a poner este ejemplo así usted tiene un niñito ¿sí? pues yo y tengo un niñito y el niñito tiene hambre ¿qué es lo que hago yo? él mira oye mira tengo hambre tiene cuatro años el niño no puede hacer prácticamente nada por su cuenta yo agarro tomo el tazón no sé con cereal y se lo llevo y se lo doy a la boca vamos a decir que yo soy un intermediario para que el niñito pueda comer el niñito tiene hambre ¿qué es lo que hago yo? yo soy fosfocreatina y el es ATP yo agarro busco el tazón y se lo llevo y le doy la comida en la boca es decir yo soy una especie de intermediario por eso dice ayuda a resintetizar con su energía al ATP si él constantemente cuando se está utilizando el ATP durante el ejercicio él tiene que ser vamos a decir este él tiene que ser repuesto ¿ok? porque se va gastando vamos a decir que tenemos cierta cantidad de ATP y eso durante el ejercicio él va bajando él va bajando él va bajando pero no podemos esperar a que la despensa se acabe o sea simplemente tiene que haber alguien que esté subiendo esos valores otra vez yo siempre lo pongo el ejemplo como en mi casa porque en mi casa tenemos compramos las cosas por bulto entonces uno de arena pan uno de esto uno de lo otro de pasta y no sé qué entonces se va usando pero a medida que se va usando es decir de un bulto de 20 gramas de pasta una cajita va bajando a 19 a 18 a 17 a 17 nosotros no esperamos a que eso se acabe simplemente va pasando los días y simplemente vamos reposicionando eso otra vez oye mira 17 a 18 a 19 a 18 a 18 a 19 a 19 a 19 a 19 a 20 a 19 a 19 a 20 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 esencial o su dato esencial y viene en la fosfocratina y trata de reponer los valores de él ok entonces dice la PCR presenta un descenso marcado durante el ejercicio ¿por qué? porque cuando yo inicio el ejercicio en la TMP se empieza a utilizar bastante todo el ejercicio es simplemente una actividad común y corriente en la TMP se empieza a gastar bastante con lo cual el PCR entra en acción oye mira yo soy el aunque yo no soy el personaje principal de la película tengo que reponer los valores de él vamos a decir que es un héroe detrás de la sonda ok importa la acción de la fosfocratina para mantener las reservas de ATP durante tasas elevadas de gasto energético ¿sí? más de lo que ya habíamos hablado que se caracteriza por ser un metabolismo anaeróbico aláctico vamos a mencionar un poquito más sobre eso ok entonces venimos siempre yo digo que el metabolismo de los hidratos de carbono si se entiende este se entiende lo siguiente ok porque es como el más extenso hablamos de absorción y distribución de los hidratos de carbono para que se pueda usar los hidratos de carbono primero tenemos que ingerirlo ok hablamos de que los hidratos que ingerimos se absorben en forma de monosacáridos ok mediante enzimas o sea hablamos de esos intermediarios ok simplemente tenemos la ingesta cuando eso está dentro de nuestro sistema digestivo hay enzimas como las amilasas las disacaridasas ok las cuales tratan de tomar lo que necesitan y lo llevan más que todo a las células intestinales ok se transforman en glucosa y fructosa es decir esos monosacáridos que ingerimos en la comida se transforman en glucosa y fructosa ok las cuales viajan mediante el torrente sanguíneo es decir entró la comida las amilasas las disacaridasas las toman lo que necesitamos de ir lo llevan a las células intestinales en las células intestinales se transforma en glucosa y fructosa entonces mediante el torrente sanguíneo va a llegar directamente a los hepatocitos y los miocitos ok todo esto regulado por la insulina ok o mediado a través de ello entonces hablamos de anabolismo vamos a tener dos tipos de formas siempre de mencionar como lo vendría siendo anabolismo y catabolismo hablamos del anabolismo simplemente cuando la estructura está tomándose para ser guardada vamos a ponerlo así muy resumido sin cierto en teoría y el catabolismo es cuando esa estructura que está guardada vamos a tomarla para ser utilizada cuando usted habla de catabolizar es porque está usando un sustrato energético ok entonces hablamos de moléculas simples a moléculas complejas de hecho se podría considerar un proceso endergónico ok ya habíamos hablado de que durante la ingesta o sea llegaba tomamos lo que necesitábamos mientras la milasa la disacaridasa se llevaba a las células intestinales y luego correa sanguínea bueno cuando ya se está a punto de guardarse porque eso se guarda más que todo en hepatocitos y miocitos es decir tenemos que los dos principales almacenes de los hidratos de carbono va a ser en el hígado y en el músculo porque eso se refiere a hepatocitos y miocitos ok entonces vamos a tener que para que eso pueda entrar en esas células musculares y hepáticas pues en tal caso del hígado las glucosas vamos a decir que son todos estos componentes que están aquí entonces punticos azules ellos tienen que entrar para entrar a la célula pasan varios transportadores en este caso el transportador se le conoce como GLUT4 ok son receptores específicos para que pase la glucosa esas partículas se adhieren a receptores receptores de dieta oye mira esto es glucosa lo que está aquí vamos a aperturarnos para que ellas puedan pasar si no es otro componente ese receptor no se va a abrir es decir si llega un componente no sé un ácido graso libre el componente se pega y dice ah mira no error esto no es glucosa no me voy a abrir pero simplemente no me voy a abrir la puerta para que pase entonces la glucosa llega al GLUT4 se apertura el canal y entra específicamente a la célula que ven que aquí dice outside inside no es mi mejor inglés pero obviamente este refleja fuera y ya cuando está dentro de la célula entonces claro no es solo que entre a la célula y ya hablamos del almacenamiento de la glucosa que para ella guardarse en esa célula tiene que guardarse en forma de glucógeno ¿sí? a esto se le conoce como glucogenogenesis ¿sí? hablamos de glucógeno y génesis hablamos de que vamos a crear porque eso significa génesis crear glucógeno a partir de la glucosa ¿sí? glucógeno génesis creación de glucógeno mediante la glucosa ¿sí? que es un componente muy sencillo unimos varios componentes de glucosa para formar glucosa de hecho sería otro proceso podría decirse otra vez que es un proceso endergónico entonces la glucosa aquí no vamos a profundizar mucho en procesos fisiológicos pero la glucosa mediante una enzima perdón mediante una enzima exocinasa se va a transformar en glucosa 6-fofato eso es lo que significa la pena de glucosa 6-fofato se va a transformar en glucosa 1-fofato ¿se dan cuenta? simplemente saber el nombre de cómo va variando de acá se transforma esta de esta se transforma esta y la glucosa 1-fofato mediante la la enzima glucógeno sintetasa se va a transformar en glucógeno ahora sí oficialmente nuestro hidrato de carbono desde la ingesta desde que entró el sistema digestivo las amiladas la insacaridad se la tomamos la llevamos a las células intestinales se transformó y todo aquello vía sanguínea al músculo y tal pasamos después ya a gluc4 y todo aquello ahora miren cómo se transformó y ya ahora sí es glucógeno ¿ok? ¿dónde podemos encontrar el glucógeno? mayormente en el hígado y en el músculo y en menor proporción en el riñón ¿ok? en menor proporción es decir nuestras principales reservas son el hígado y el músculo aquí tenemos simplemente unos valores ¿ok? simplemente no son los valores de almacenamiento ¿ok? entonces vean que aquí dice posible futuro tejido adiposo una vez que usted ingiere muchos hidratos de carbono y se excede el límite ¿sí? porque usted tiene mucho acumulado en sus músculos y en el hígado eso se desplaza ahora al tejido adiposo ¿sí? ahí es donde hablamos de que empieza a haber ese aumento del peso y todo aquello ¿ok? eso habla de posibles futuros si usted excede los límites de almacenamiento del hígado en el nivel del músculo realmente eso puede terminar siendo parte de tejido adiposo ya ¿qué me está tapando? cuando se empieza a realizar una actividad física se hace solicitud por parte del cuerpo de estas sustancias energéticas para que las células puedan ejercer esas funciones ¿sí? ya vamos a ver cómo es eso esto es simplemente como una introducción oye mira ya vimos cómo se guardó ahora vamos a ver cómo se va a utilizar entonces empezamos con lo que vendría siendo la glucogenolisis glucógenolisis sí licis normalmente se puede conocer como destrucción en este caso no lo veamos así porque no es que agarramos el glucógeno lo destruimos y chao o sea simplemente o sea si lo destruimos pero lo deformamos o sea simplemente alteramos toda esa estructura para dividirlo en varias glucosas para poder utilizarlas entonces hablamos de la glucogenolisis hepática y la muscular ¿ok? vamos a tener esta hepática ¿sí? de hecho es como invertir en el proceso que habíamos visto hace rato es simplemente invertirlo ahora vamos desde glucógeno ahora vamos a tener recuérdense que cuando en el último paso para que fuera glucógeno utilizamos la la sintetasa ¿verdad? la de esa enzima para que se transformara el glucógeno ahora si vamos a invertir el proceso ahora vamos de glucógeno a glucosonfosfato perdón vamos a utilizar una fosforilasa ¿ok? de glucosonfosfato pasa a glucosa 6-fosfato ¿sí? entonces de glucosa 6-fosfato pasamos a simplemente glucosa simplemente lo que hicimos fue invertir el proceso claro se utilizó otra enzima para poder completar el proceso eso es por lo menos en la glucogenólisis hepática cuando hablamos de la glucogenólisis muscular ella no posee esa enzima fosforilasa por lo cual se imposibilita la salida del miocito ¿ok? la cual al final es usada como una fuente energética directa del proceso de la glucólisis es decir que no posee esta enzima como tal pero toman medidas alternas para poder liberar ese glucógeno para poder ser utilizado ¿ok? pero esta es la vía más común que se utiliza para pasar de glucosa a glucosa y esa glucosa ser liberada para ser utilizada por una célula ya vamos a ver cómo pasa esa glucosa ¿ok? cómo en realidad cómo se va transformando en ATP hablamos de catabolismo de la glucosa movilización de los hidratos de carbono hablamos de la respiración celular ¿ok? respiración celular aeróbica ¿ok? hablamos de que moléculas orgánicas complejas en simples si hablamos de algo complejo como los de glucógeno lo dividimos en varias moléculas simples como lo vendría siendo la glucosa para esto tenemos los cuatro procesos principales ¿ok? hablamos de la glucólisis ya se está pegando hablamos de la glucólisis hablamos de la formación de acetilcoenzima A hablamos del ciclo de Krebs y hablamos de la cadena respiratoria entonces tenemos cuatro procesos principales de los cuales vamos a ir tomando un poco de ATP o de otras sustancias que van a ser usadas como sufrato energético ¿ok? ok por lo menos estos ciclos van a ser muy a macro modo ¿ok? no nos toca desde el punto de vista bioquímico simplemente es ver cómo se va transformando una sustancia en otra vean que estamos aquí una molécula de glucosa una partícula aquí es donde vamos a iniciar cómo una glucosa se va a transformar en varios componentes energéticos a ver cómo es eso vamos con el primer paso que vendría siendo la glucólisis ¿ok? vean que está esa molécula de glucosa que tanto habíamos mencionado ya wow porque este mouse no quiere cooperar ok entonces hablamos de una molécula de glucosa aquí simplemente o sea puede ser muy mucho asusto por así decirlo a simple vista aquí simplemente vamos a tomar lo que está en los círculos minutitos ¿ok? simplemente cómo se transforma de una sustancia a otra vamos a tener que esa glucosa esa molécula de glucosa va a pasar a llamarse glucosa 6-fosfato de glucosa 6-fosfato se va a pasar a llamar fructosa 6-fosfato de fructosa 6-fosfato se va a llamar ahora fructosa 1,6-bifosfato ¿sí? vamos a dividir este bueno vamos a mencionarlo al final ¿ok? vean de glucosa glucosa 6-fosfato fructosa 6-fosfato fructosa 1,6-bifosfato aquí simplemente vamos a manejar son los normas ¿ok? esa fructosa 1,6-bifosfato va a pasar a esto ella se va a desdoblar ¿ok? ella simplemente va a modificar su estructura para dividirse en dos para llamarse ahora ya hablamos de que ahora pasa a llamarse lo que es bi-hidro-siaxetona fosfato y hablamos de gliceraldehido 3-fosfato que es esta que está aquí al lado no puedo marcar muy acorde porque de verdad el mouse no me quiere cooperar no sé qué pasa entonces vean que la fructosa 1,6-bifosfato se divide y se forman esas dos estructuras que tenemos allá arriba que es la di-hidro-siaxetona y lo que es la gliceraldehido 3-fosfato ¿ok? entonces vamos a tener que vamos a decir que continuando con esta transformación de cada una de esas sustancias vamos a tener que a partir de aquellos dos caballeros que tenemos allá arriba vamos a tener la formación del ácido 1,3-bifosfoglicérico ¿sí? esta imagen es del tórtora de hecho me parece que la imagen del tórtora de todos estos procesos hay unos que tengo de chicharro de hecho de parte de diapositivas anteriores son de chicharro saqué mucho fue de chicharro del constanzo y de las imágenes de los ciclos los saqué casi todos del tórtora son mucho más sencillos de ver y de entender pero ¿qué quiero acotar con esto? aquí hice un ácido 1,3-bifosfoglicérico si usted lee el chicharro él no habla de bifosfoglicérico sino que habla de bifosfoglicerato ¿sí? él termina con otra con otro con otro enunciado con otra parte de palabra ¿ok? pero bueno vamos a tener que ese ácido 1,3-bifosfoglicérico va a terminar transformándose en ácido 3-fosfoglicérico ¿sí? ya no es bifosfoglicérico ahora es ácido 3-fosfoglicérico ese se va a transformar en ácido 2-fosfoglicérico y de ahí pasa a lo que es el ácido fosfoenol pirúvico ¿sí? y la última transformación o modificación de esa estructura vendría siendo el ácido pirúvico que vendría siendo en dos moléculas es decir de una molécula de glucosa tuvimos dos moléculas de ácido pirúvico ¿ok? vean que aquí yo marqué dos cosas que dice pedir al organismo y dar al organismo la intención de todos estos procesos que vamos a ir viendo es que en cada uno de ellos o sea a medida que la glucosa se va transformando mientras se va transformando ella va soltando energía en forma de ATP de hecho si lo ven aquí en este primer proceso de esa glucosa vamos a tener dos ATP vean que aquí en esta no vamos a tener nada pero en la tercera tenemos dos ATP y en la última tenemos 32 o 34 ATP todo eso a partir de una molécula de glucosa es decir que una molécula de glucosa nos da 34 ATP es decir 34 ATP perdón 38 lo volvemos a resaltar al final cada una de esas moléculas va a abastecer a una célula es decir que una molécula de glucosa podemos abastecer 30 y pico trabajadores que son las células ¿verdad? entonces ese es el sentido de esto ver cómo se va transformando la glucosa la cual me va soltando ATP por así decirlo y de ese ATP lo que hacemos es utilizarlo para nuestras células ¿ok? se vean glucosa glucosa 6-fofato fructosa 6-fofato fructosa 1,6-fofato dihidros y acetona fofato de gliceraldehido ácido 1,3-fosfoglicérico ácido 3-fosfoglicérico ácido 2-fosfoglicérico ácido fosfoglicérico ácido fosfono pirúvico y lo que vendría siendo al final ácido pirúvico ¿ok? ahí abajo marqué dos cosas que dicen pedir al organismo y dar al organismo vamos a ponerlo así el organismo vean que aquí parqué cuatro rayitas vamos a decir que el organismo tiene varios almacenes ¿sí? tiene varios paquetitos donde guarda dinero ¿sí? el dinero vendría siendo el ATP entonces pero para que la glucosa vaya transformándose y me pueda ayudar él le tiene que pedir prestado al organismo le dice mira organismo concha mira invierte en mí vale yo voy a ser un buen empresario pues necesito que me prestes dinero para yo poder iniciar pues el el organismo les presta vean que aquí lo marqué con puntos verdes el organismo le presta aquí un ATP y el organismo le presta aquí un ATP ¿sí? entonces vamos a decir que perdimos este y perdimos este ¿sí? entonces eso es como si fuera una especie de banquito que tiene 4 ATP voy a ponerle un ejemplo porque eso puede tener más pero cuando pasamos de ahí abajo de la fructosa 1,6-bifofato a hidroxiaxetone y a gliceraldehido la cosa cambia vamos a tener que aquí cuando estamos en el ácido 1,3-bifofoglicérrico vean que se forman 2 ATP es decir vamos a decir que la glucosa ya le está dando los resultados oye mira yo te dije que invirtieras en mí ahora mira ahora que cuando voy transformando el ácido 1,3-bifofoglicérrico me estoy dando 2 ATP mira toma ahí lo que te debía ¿sí? listo ya nuestra deuda está saldada ustedes vean que se sigue transformando cuando llega el ácido fosfono el pirúvico se vuelve a transformar para ser ácido pirúvico él vuelve a soltar 2 ATP que es lo que viene y le dice la glucosa bueno ya no es glucosa pero la glucosa viene y le dice al organismo mira como yo soy tan chévere como tú creíste en mí mira yo te voy a dar 2 ATP es decir que es el más en tuyo ahora ya no tiene 4 sino que tiene 6 entonces por eso se llama pedir al organismo dar al organismo ¿sí? entonces terminamos con el primer ciclo donde tenemos como resultado 2 ATP pero un lado de eso muchachos vamos a tener otros componentes claro que eso si no vamos a profundizar mucho ¿ok? vean que aquí hay uno otro que dice NADH más 2 hidrogeniones hablamos de que NADH únicamente NADH se le conoce como adenina nicotinamida ¿sí? lo que vamos a ver al final de cada proceso cuál es nuestra ganancia ¿sí? en esa lo vamos a profundizar mucho porque es un poco más complejo nuestra ganancia neta en este proceso fueron 2 ATP esa fue nuestra ganancia neta ¿sí? y vamos a tener además de ese ATP vamos a tener 2 NADH con 2 hidrogeniones y ahorita vamos a ver cuál es el sentido de esos NADH por ahora vamos a dejarlo así vamos a concentrarnos aquí en la glucólisis entendimos cómo se transformaron cada una de las estructuras entendimos que nos quedaron 2 ATP ¿sí? nos quedaron 2 ATP esa fue nuestra ganancia de la glucosa oye mira ya no le pagué al organismo y tal oye mira me quedaron 2 y tenemos que nos quedaron 2 NADH más 2 hidrogeniones vamos a ver para qué sirven eso entonces nos lanzamos al segundo proceso que se le conoce como formación bueno vamos a marcarlo aquí que es la formación del acetilpoenzima A muy pendiente a esto de una glucosa salieron 2 ácidos pirúvicos ¿ok? vamos a tener que cada ácido pirúvico va a realizar este proceso veanlo aquí aquí está la glucosa pasamos por la glucólisis ahora mira vamos con el ácido pirúvico que fue lo que nos quedaron nos quedaron 2 ácidos pirúvicos pues vamos a tener que ese ácido pirúvico mediante una vía anaeróbica ¿sí? o sea empezamos a mencionar de vías aeróbicas y vías anaeróbicas ¿ok? vamos a tener que ese ácido pirúvico entra en esta estructura que muchos deben haber visto ya que es la mitocondria ese ácido pirúvico entra entra en la mitocondria ¿sí? tenemos el ácido pirúvico que entró vamos a tener que ese ácido pirúvico mediante una piruvato deshidrogenasa que es una enzima ella va a transformar su estructura no sé si recuerdan por lo menos cuando basamos de la glucosa glucógeno de glucosa glucosa que había enzimas que nos ayudaban a transformarse pues aquí también tenemos una de esas enzimas que nos ayudan a transformarnos voy a rodar esto aquí entonces vamos a tener que ese ácido pirúvico en primera instancia mediante esa enzima piruvato deshidrogenasa me va a permitir que ella forme algo que se llama grupo acetilo ¿sí? pero en el camino cuando se se transformó en ácido pirúvico a eso o sea aún así que se separó su estructura como tal él soltó un dióxido de carbono por ahí por ahí se formó una DH ¿sí? un proceso que no nos interesa por ahora entender o ni siquiera lo vamos a profundizar tan complejo pero muy sencillo el ácido pirúvico entra en la mitocondra hablamos de que ese ácido pirúvico mediante una piruvato deshidrogenasa se transforma en un grupo acetilo ¿sí? ¿qué es lo que hace ese grupo acetilo? él se consiguió con un amiguito que se llama coenzima A ¿sí? entonces vamos a tener que la unión del grupo acetilo con esa coenzima A me forma algo que se llama acetil coenzima A ¿sí? hecho ya pasamos en las glucosas todo el proceso que pasó para transformarse al ácido pirúvico el ácido pirúvico entró mediante una enzima se derivó al grupo acetilo y el grupo acetilo se unió con algo que se llama la coenzima A entonces grupo acetilo y la coenzima A se unen para formar algo que se llama acetilcoenzima A por eso este proceso se llama formación de acetilcoenzima A ¿ok? entonces vean lo siguiente aquí ahora veamos nuestra ganancia neta ya tenemos la de aquí ahora veamos nuestra ganancia neta aquí en esta formación de acetilcoenzima A vean que dice dos dióxidos de carbono ¿por qué dos dióxidos de carbono? recuerden que de una glucosa se derivó un ácido pirúvico aquí lo voy a colocar y otro ácido pirúvico o sea son dos pero ten en cuenta uno y uno un ácido pirúvico va a sufrir este proceso de ese ácido pirúvico se va a formar un dióxido de carbono cuando entre el otro ácido pirúvico se va a formar otro dióxido de carbono entonces además de eso además del dióxido de carbono que son dos porque son un ácido pirúvico y un ácido pirúvico vamos a tener que también se forman dos NADH por el mismo ciclo ¿ok? un NADH por aquí un NADH por acá ¿sí? vamos a ver lo importante de ese NADH entonces vamos a tener que igual o sea ya tenemos que de una glucosa se formaron un ácido pirúvico y un ácido pirúvico en global son dos pero este ácido pirúvico se va a formar un acetilcoenzima A y de este se va a formar otro acetilcoenzima A es decir que repetimos o sea vamos a tener dos uno y uno ¿ok? entonces vamos a tener que ahora ese grupo o sea lo que se vendría siendo ese acetilcoenzima A va a entrar en algo que se conoce como el ciclo de Krebs ¿sí? hablamos conocido también como el ciclo del ácido cítrico o sea veanlo como lo tenemos aquí vean que aquí tenemos el ácido pirúvico ¿se acuerdan? el ácido pirúvico que entró a la mitocondria para formar el acetilcoenzima A vamos a tener que esa coenzima A entra él va a perder su coenzima A es decir pasa a ser un grupo acetil otra vez ¿ok? entonces vamos a tener lo siguiente esa estructura ese grupo acetilo vuelvo y repito la acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs ¿sí? esa acetilcoenzima A vean aquí se lo señalo acuérdense que era grupo acetilo más la coenzima A ¿sí? cuando se unieron allá dentro de la mitocondria coenzima A ellas se unieron ¿verdad? ellas estaban separadas y se unieron ah mira vamos a entrar juntos al ciclo de Krebs cuando entran al ciclo de Krebs ellas se vuelven a separar esa coenzima A se separa se desprende por ahí eso tiene otra función en el órgano vamos a tener que ese grupo acetilo cuando entra ¿sí? ella se une con una sustancia que la voy a mencionar al final y pasa a llamarse ácido cítrico por eso se le llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico porque es el primer componente que se forma ¿ok? ese ácido cítrico va a pasar a llamarse ácido isocítrico ¿sí? entonces vamos a tener que ese ácido isocítrico se va a pasar a llamar ahora ácido alfa cetoglutárico ¿sí? ese ácido alfa cetoglutárico va a pasar a llamarse sucinil coenzima A de sucinil coenzima A va a pasar a llamarse ácido sucínico de ácido sucínico va a pasar a llamarse ácido fumárico luego ácido málico luego ácido oxalacético entonces vean lo siguiente ese ácido oxalacético ¿qué es lo que hace? cuando entra un grupo un coenzima A ya les mencioné la coenzima A se va a por un lado y queda solo el grupo acetil y les dije que el grupo acetil se combinaba con una sustancia para llamarse ácido cítrico pues es el ácido oxalacético que se mezcla con ese grupo acetil para llamarse ácido cítrico esto es como una especie de rueda que se repite una y otra vez que van entrando acetilcoenzima A bueno se separan después ellas entran y al ácido oxalacético formado por una estructura anterior él se une para como seguir el ciclo y se sigue el ciclo una y otra vez entonces repito por última vez vamos a tener que ese acetilcoenzima A cuando entra se separa su coenzima A y queda solo el grupo acetil y el grupo acetil se va a ir transformando en ácido cítrico y bla 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 todas estas estructuras que tenemos aquí hasta que se forma el ácido oxalacético ese ácido oxalacético es el que se forma se une con ese grupo acetil para formarme el ácido oxalacético claro en el camino hay muchas cosas que destacar en realidad pero yo prefiero dejarlo aquí ah no no sale ah bueno mostrarlo aquí como ganancia neta vamos a tener que en ese ciclo de Krebs vamos a tener ganancia neta de 2 ATP 4 dióxido de carbono y tenemos 6 NADH con 6 hidrogeniones y 2 F ¿sí? de hecho tenemos la nicotinamida adenina y tenemos ahora FADDH ¿ok? entonces viene el último escalafón por así decirlo que se le conoce como la cadena de electrones otro lo llaman la cadena respiratoria en muchos nombres ¿ok? vean lo siguiente ¿qué es lo que va a ocurrir en ese? si se dan cuenta y revisamos detrás del camino tenemos 2 ATP por aquí arriba 2 ATP por acá si tenemos 4 ATP por ahora eso es lo que nos interesa desde el inicio agarrar esa glucosa y ver cuánto ATP le podemos sacar pero oye mira no tenemos prácticamente nada ¿sí? ya no tenemos nada que hacer ¿qué es lo que ocurre? volvemos durante la glucólisis y Krebs se ha liberado cierta cantidad de hidrogeniones que vendrán siendo estos que están aquí los que les he mencionado es el NAD los hidrogeniones aquí hay otros 6 NAD y FAT y todo aquello todo eso son hidrogeniones ¿ok? entonces durante la glucólisis se ha liberado cierta cantidad de hidrogeniones el cual si permanece dentro de nuestro organismo hace que el ambiente se vuelva demasiado ácido ¿sí? esa alteración del pH que vuelve o sea que suele tener la tendencia de ponerse ácido ¿qué sucede con estos hidrogeniones o con esta presencia de hidrógeno ¿ok? vean que él se ha combinado con coenzimas como el NAD y el FAT por eso es que es NAD-DH FAT-DH o sea simplemente el hidrogenión para poder estar en el organismo él se pega esta sustancia ¿ok? él seguimos así es como que si te hubieras colgado en el avión y te hubieras guindado en la parte de atrás con un gancho ahí pegado bueno algo así hacen los hidrogeniones entonces los cuales llevan los átomos esos dos coenzimas esa es la función de ellos ellos no están de adorno ellos están así estoy agarrando todo hace como si fuera un asesino en serie de perritos y él agarra mira yo soy como una especie de policía de perritos los recojo a toda la calle me los llevo para mi casa porque esa es mi función yo no los estoy recogiendo por ahora ir a hacer la descripción me los llevo a mi casa para no sé qué sé yo hacer con los perritos comerlos cocinarlos entonces las coenzimas están para eso y ya están presentes en el organismo celular simplemente para tomar esos hidrogeniones ok entonces lo cual llevan los átomos de los hidrogeniones hacia la cadena de transporte si donde se dividen en protones y electrones ah bueno no en este no hay que profundizar mucho porque si ya de por sí el metabolismo de los ciclos pasados era un poco complejo entonces puede llegar a ser mucho más complejo lo que me quiere decir esto es que a nivel celular tenemos nuestra membrana plasmática pero en ella vamos a tener ciertas vamos a decir especies de proteínas o complejos de hecho se le llama complejos de citocromos que es lo que hacen estos complejos cuando llega el NAD miren veanlo aquí abajo cuando llega este literal este mouse no me quiere colaborar cuando llega ese NAD a la altura de esos complejos él entra a esa proteína esa capsulita como tal él separa una sustancia de la otra sin profundizar tanto vean que ahora aquí quedan solo los hidrogeniones aquí arriba él simplemente lo que hace es separar él agarra el NAD oye mira ya llegaste a tu destino bájate ahí en el complejo el FAT también mira toma hidrogeniones bájate que ya llegaste a tu destino entran en esos complejos de citocromos en esas proteínas en esas cápsulas y simplemente transportan los hidrogeniones ¿qué es lo que se hace con esos hidrogeniones? mediante la combinación con agua si más que todo el H2O se mezclan todos esos hidrogeniones junto con parte de agua y complejos fisiológicos mucho más profundos formándome el ATP de hecho vamos a decir que este es el el ciclo o el momento donde más se forma ATP veanlo acá vamos a tener que todos esos hidrogeniones pasando por todos esos transportadores va a formarme de 32 a 34 ATP es decir normalmente o mayormente son 34 es decir oye mira tenemos que de una glucosa podemos sacar bastante sacamos dos acá dos acá 34 acá vamos a tener alrededor de una ganancia neta de 34 a 38 ¿ok? vean que dice ganancia neta dos en la glucólisis tenemos dos en el ciclo de Krebs y tenemos 34 en la cadena lo más que si sumamos todo eso nos da 38 ATP así que todos estos ciclos o sea transformando desde el glucógeno hasta que se pasó la glucosa y pasó por todos estos ciclos sacamos 38 ATP aproximadamente entonces hablamos del catabolismo de la glucosa y movilización de los hidratos de carbono hablamos de la anaeróbica el ácido láctico ¿sí? habíamos hablado de que cuando entraba la vida que ya habíamos visto cuando entraba la mitocondria como tal entonces hablamos ahora de un metabolismo anaeróbico láctico ¿sí? cuando hablamos de que no hay una respiración celular tan óptima sino que simplemente hablamos de esfuerzos de gran intensidad y de una duración muy breve aproximadamente de 1 a 3 minutos ¿ok? entonces eso es lo que conocemos como metabolismo anaeróbico láctico láctico porque hay presencia de ácido láctico ¿ok? muy muy criticado muy bueno se han alterado hasta su función pero según López Chicharro hablamos de que este es considerado como el precursor energético inmediato en el miocito si es una actividad de gran intensidad y de 1 a 3 minutos ¿ok? produciéndome 3 ATP como ganancia neta en ese corto tiempo para poder realizar su función celular ¿ok? el lactato de por sí no es responsable de la fatiga ¿sí? entonces nos vamos de una vez con lo que vendría siendo el metabolismo de los lípidos ¿sí? como siempre digo si se entendió el de los hidratos de carbono el de los lípidos va a ser mucho más sencillo ya oye con esta pantalla está aquí ok representan la principal reserva energética hablamos de que es la reserva energética más amplia y constituye una fuente casi inalcanzable de energía durante el ejercicio físico aumenta el protagonismo cuando el ejercicio es de larga duración permiten ahorrar el glucógeno muscular y hepático ¿sí? pasado cierto tiempo inicial de un ejercicio vamos a hablar de casi que el 80% si es un por lo menos por ponerlo en un caso un trote de 60 minutos el 80% va a estar dado por estos polos lípidos lo que llamamos por ahí la grasita ¿sí? a diferencia de los hidratos que solo sirven de fuente energética las grasas tienen diferentes funciones biológicas perdón como actuar de combustible en el metabolismo aeróbico celular la variedad es más amplia como teniendo cada uno su función principal entonces de los principales lípidos vamos a tener lo que vendría siendo los fosfolípidos hablamos del colesterol y hablamos de ácidos grasos ¿ok? esos ácidos grasos que lo vamos a dividir en triglicéridos y lo que vendría siendo el glicerol empezamos con lo que vendría siendo el anabolismo de los lípidos hablamos de que primeramente para poder tener una reserva de lípidos necesitamos un una ingesta por supuesto ingestión de alimentos en ácidos grasos hablamos de que vamos a tener dos testinos dos testinos dos destinos principales que vendría siendo a nivel del intestino delgado y a través de la linfa y hablamos de por otra parte el hígado ¿ok? son cubiertos por una capa de proteínas dando lugar a los kilomicrones y el otro mediante lipoproteínas ¿ok? conocido como BLDN ¿ok? ya hablamos de que luego de eso en los ácidos grasos se distribuyó en el organismo mediante el torrente sanguíneo para llegar al tejido adiposo y muscular como tal ¿ok? para dar sentido que lo que más interesa es esto esto es una partícula vean esto es una partícula de ácido graso ¿ok? pero ella no puede entrar de manera tan fácil al organismo vamos a decir que su composición no se lo permite ¿qué es lo que hace el organismo? él cubre con una capa de proteínas ¿sí? de hecho este componente es simple vamos a ponerlo así le pone un poco de peloticas alrededor si lo rodea completo que es esta foto que está acá ¿sí? lo cubre con proteínas ¿sí? a lo que claro cuando ella se une la grasa con las proteínas se le conoce como kilomicrón ¿sí? una vez que esta es cubierta ¿sí? y se le llama kilomicrón ahora sí puede ser desplazada por el torrente sanguíneo ya puede ser soluble en un líquido ese es un problema inicial que no es soluble en agua en líquido es decir la sangre una vez que él está compuesto de esta forma por proteínas ahora sí puede viajar de hecho lo mismo ocurre en otras pero con otras lipoproteínas que es prácticamente parecido ¿ok? para que pueda viajar en sangre y de ahí llega al tejido adiposo y muscular ¿ves? mediante varias enzimas como son las lipoproteín lipasa la LPL como lo quieran llamar y lo cual es liberado para la contracción muscular entonces hablemos del catabolismo y de los lípidos lo que se le conocería como lipólisis para poder utilizar los triglicéridos con el fin de producir ATP primero debe ser desdoblado es decir debemos cambiar su conformación estructural y lo dividimos en glicerol y ácidos grasos se ve en este ciclo que tenemos acá ok hablamos de que de un ácido graso de 16 carbonos se puede llegar a producir 129 ATP muchísimo ¿ok? entonces empezamos con el primero de hecho iniciamos aquí aquí tenemos nuestros triglicéridos ¿ok? acuérdense que el triglicéridos se va a dividir en glicerol y ácidos grasos entonces nos vamos primeramente por aquí entonces ¿qué es lo que va a ocurrir con ese glicerol? ya esto aquí me está tapando ok triglicéridos se dividen ácidos grasos y glicerol eso lo ponemos por ahí arriba primero ese glicerol va a transformar se va a sufrir un cambio en su conformación estructural y se va a pasar a llamar gliceraldehido 3-fosfato no sé si lo recuerdan cuando hablamos de la glucólisis hablamos de que cuando aquella estructura que se dividía en dos que era la dihidro se acetona y el gliceraldehido 3-fosfato pues este caballero el glicerol se puede transformar en ese gliceraldehido 3-fosfato vamos a decir que los lípidos de manera indirecta terminan transformándose de manera indirecta se terminan transformando en hidratos de carbono o se vienen tomando para utilizarse como hidratos de carbono vean que de un triglicérido de un lípido se transformó se dividió en dos en glicerol y el glicerol se transformó en un componente que habíamos visto en los ciclos de hidratos de carbono si el ATP es bajo entra en este paso en la vía metabólica lo que se conoce como gluconeogénesis vean esto es muy importante que tengan mucho cuidado tenemos glucógeno o glucogenogénesis creación de glucógeno ¿verdad? pero este es gluconeogénesis gluco de glucógeno o de glucosa pues a largo plazo pues ya esto aquí es de un componente de glucosa neo de nuevo y génesis de creación entonces hablamos de una creación de un nuevo componente de glucosa a partir de un lípido en este caso de un glicerol pero del glicerol como tal se le conoce como gluconeogénesis entonces se forma ese gliceral de hidro-3-fosfato y el resto es historia o sea si nos acordamos de los ciclos de los hidratos de carbono perdón yo iba a decir ácidos grasos acuérdense que ese gliceral de hidro fue siguiendo transformándose en varias estructuras hasta que bla 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 fue fenolpirúvico ácido pirúvico y ese ácido pirúvico que lo tenemos aquí él entraba a la mitocondria para formar la cetilcoenzima a no sé si lo recuerdan y de ahí al ciclo de creche y después terminamos en otro lado ok entonces es simplemente entender que de los trigliceros se formó el glicerol el ley-glicerol se transformó en gliceral de hidro-3-fosfato y el resto es seguir el ciclo que ya habíamos visto en tal caso tenemos ahora los ácidos grasos la otra vía hablamos de que esos ácidos grasos sufren un proceso que se le conoce como beta-oxidación de hecho lo coloque aquí arriba que tiene lugar en la matriz mitocondrial ok a esto yo siempre hago ilusión de que cuando usted está realizando lo que llaman por ahí ejercicio de cardio o actividades de cardio dice no porque estoy quemando las grasas ese término está mal ok tengo que agarrar la grasa y la quemo no eso se le llama beta-oxidación una vez me dijeron que entonces cuando esté en el gimnasio yo voy a estar le digo a mi compañero mira estoy beta-oxidando bueno es simplemente para que sepan que el nombre correcto de eso es beta-oxidación esa estructura se beta-oxida como tal los ácidos grasos y se forma un acetico enzima A formándose dos acetico enzima A las cuales van a entrar perdón las cables van a entrar en el ciclo de Krebs y bueno ya después viene el ciclo de Krebs luego viene la cadena de electrones si se dan cuenta es entender esa estructura de base simplemente el glicerol entra en gliceral de hidro-3-fosfato la cual se transforma en ácido piróbico se forma el acetico enzima A luego el ciclo de Krebs cadena de electrones los ácidos grasos prácticamente lo mismo solo que ahora el ácido graso se va a formar en acetico enzima A y luego seguimos con el mismo proceso ok entonces por eso digo que era esencial entender los otros ok y tenemos otro que vendría siendo en que ciertos ácidos grasos libres porque los otros grasos ácidos grasos los principales ya lo tenemos que se beta-oxidado pero ya ciertos ácidos grasos libres ciertos cuerpos ácidos grasos libres que se dirigen al perdón que se dirigen al hígado para degradarse se degradan formándose los cuerpos cetónicos se le conoce como cuerpos cetónicos o sea simplemente se va transformando para llamarse ahora cuerpos cetónicos ok voy a destacar allá abajo que los cuerpos cetónicos lo pueden utilizar las células nerviosas ajá entre eso encontramos ácido acetoacético ácido perdón ácido beta-hidroxidílico y lo que vendría siendo la acetona esos son los cuerpos cetónicos entonces la mayoría de esos cuerpos cetónicos lo que van a degradarse simplemente van a transformarse ok en lo que se le conoce como cetogénesis ok y se termina transformando en acetilcoenzima ahí volvemos a caer en el mismo ciclo ok entonces de los lípidos vamos a tener tres vías por así decirlo cuando usamos glicerol cuando usamos ácidos grasos y cuando ácidos grasos libres se transforman en cuerpos cetóricos y tenemos el último que vendría siendo el metabolismo de las proteínas ok hablamos de que son compuestos del organismo formados por azufre fósforo, carbono oxígeno, hidrógeno nitrógeno, etc son varios compuestos ok que están formados por componentes simples llamados aminoácidos brindando un aporte energético entre el 3 y el 10% o menos considerable pero cuál es importante ok aminoácidos imagínense que estos son aminoácidos son varias peloticas si todas esas peloticas se unen si igual a una proteína todas esas peloticas usted las une y forma una estructura única que vendría siendo la proteína si usted divide la proteína en varios componentes se vuelven a formar varios aminoácidos ok hablamos de aminoácidos que la mayoría se convierte en piruato en acetico enzima A o en uno de los intermediarios del ciclo de Krebs de hecho si se dan cuenta volvemos a caer a lo mismo lo dice la mayoría de esos aminoácidos el 80% termina en el músculo esa mayoría de esos aminoácidos se unen en varios y se forma ácido pirúvico lo que pasa es que dice piruato se forma ácido pirúvico que es lo que hace el ácido pirúvico entraba en la mitocondria se forma el acetico de enzima A luego ciclo de Krebs y luego tal igual hay varios aminoácidos que se forman un acetico de enzima A entran en el ciclo de Krebs y siguen el mismo ciclo prácticamente importante entender bien el de los hidratos de carbono ok se han descrito al menos 6 aminoácidos que pueden utilizarse como combustible como la alanina espartato generación del glutamato ok hablamos de cadena ramificada como lo venía haciendo valina la leucina e isoleucina ok todos estos aminoácidos ok se oxida mayormente cuando disminuye el glucógeno ok cuando ya está el glucógeno ya bueno ese glucógeno transformado en glucosa está totalmente agotado perdón entonces oye mira ya agotamos parte del lipio bueno mira vamos a utilizar las proteínas la última vamos a decir lo último que nos queda en la cuenta del banco hablamos de ejercicios de más de 60 minutos ok en cuanto al anabolismo consiste en la formación de una espectérica entre los aminoácidos para formar proteínas ok este proceso eso es lo que ya hemos mencionado que varios aminoácidos se unen para formar proteínas ok lo que destacamos acá es que este proceso se da en los ribosomas de casi todas las células ok regulado por DNA y lo que vendría siendo RNA ok lo que vendría siendo ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico siempre me cuesta esta pronunciación es ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico catabolismo de las proteínas que vendría siendo ahora agarrar esa proteína degradarla formar varios aminoácidos las cuales tienen un destino de hecho si se dan cuenta este es el ciclo de Krebs véanlo aquí aquí tenemos uno de los procesos que vemos en el hidrato de carbono tenemos perdón este no se acuerdan que tenemos la formación del acetilco enzima A tenemos el ciclo de Krebs aquí que era la parte 3 y por acá bueno tenemos simplemente con la del ácido pirulco si se dan cuenta hay muchos aminoácidos por lo menos no se mencionaron pero vean como hay varios aquí están los nombres alanina todo lo que vendría siendo cisteína todo lo que es glicina serina treonina todos ellos me pueden formar ácido pirúvico ¿sí? indirectamente ellos volvemos a quedar en hidratos de carbono tenemos varias varios aminoácidos como lo vendría siendo la tirosina la leucina la lisina ¿ok? todos este tipo de aminoácidos que me forman ciertos componentes que al final terminan transformándose en acetilcoenzima A o en tal caso como lo vendría siendo el triplófano o lo que vendría siendo la leucina y la isoleucina que también se forma acetilcoenzima A y hay otros aminoácidos ¿ok? como el ácido aspartático lo que vendría siendo componentes vecinos que terminan transformándose en ciertos componentes que encontramos en el ciclo de Krebs entonces de una manera directa o indirecta y aquí abajo tenemos otros ¿sí? no me tomo la molestia de mencionarlos pero de una forma u otra caemos en el ciclo de lo que vendría siendo los hidratos de carbono bueno aquí les de otras funciones entonces sí los dejo para que para que los lean como tal eso es lo que vendría siendo sistemas o ciclos energéticos ¿ok? porque digamos ahora de en qué momento está ramificado eso por así decirlo en cuanto a actividades comunes a lo que vendría siendo una actividad deportiva entonces tenemos que los sistemas energéticos en el deporte representan las vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene la energía para realizar el ejercicio o en tal caso la actividad física ¿ok? entonces vamos a tener tres ciclos energéticos se le conoce al anaeróbico láctico que es el de los fosfágenos ¿se acuerdan que los fosfágenos era la primera fuente que utilizábamos ATP y lo que es PCR fosfocratina vamos a tener el anaeróbico láctico ¿sí? cuando se formaba ese ácido láctico y teníamos el aeróbico u oxidativo conocido también como fosfibrilación oxidativa o glucólisis aeróbica que era cuando esa glucosa entraba o sea se transformaba en ácido pirúbico el ácido pirúbico entraba en la coenzima A y así sucesivamente a eso es a lo que nos referimos ¿ok? tenemos tres ciclos energéticos fisiológicamente es casi imposible la participación única de estos simplemente ellos se alternan ¿ok? no es que ah mira ahorita estamos caminando utilizamos solamente este no estamos utilizando los tres pero de predominancia esto ¿ok? ocurriendo un metabolismo mixto predominando un tipo de sistema energético sobre el otro dependiendo de los puestos de la actividad desde velocidades de distancias cortas 10 segundos o menos hasta de grandes resistencias que son 30 minutos o más o sea que claro siempre está enfocado al deporte porque fue prácticamente sacado el charo pero eso aplica para cualquier actividad que requiera gasto energético es decir cualquier actividad que requiera gasto energético hasta para respirar cuando se contrae un músculo eso es un gasto energético que en esta el músculo toma su trato energético entonces ahí estamos utilizando los ciclos energéticos ¿ok? entonces aquí está un poquito más desglosado por así decirlo hablamos de que en el primero en el de los fosfágenos hablamos de que un 15% de la energía durante la realización de series de corta duración es decir hablamos de que este ciclo es más que todo predominante en actividades de 30 35 segundos ¿ok? corta duración por elevada intensidad ¿sí? y hablamos de que en el sistema anaeróbico láctico ¿ok? los sistemas anaeróbicos aportando aproximadamente 50% de la energía hablamos de en eventos entre 35 segundos y 2 minutos algunos dirían que puede ser 3 y tendríamos el aeróbico o oxidativo ¿ok? en el que va de 2 a 3 minutos como punto de inicio en adelante ¿sí? donde veremos si utilizamos hidratos o si utilizamos lípidos ¿sí? tenemos como un cuadro de resumen de cuáles son los tiempos hablamos de dónde se almacena todo ese tipo de cosas en cuanto a los cambios cardíacos que vamos a destacar simplemente lo más importante de poscambios cardíacos prácticamente todo va llevado tanto los cambios cardíacos como los respiratorios van al aumento del gasto cardíaco y al aumento de la actividad respiratoria pero siempre hay que destacar unas pautas principales ¿ok? todos los intercambios de oxígeno y dióxido de carbono ocurren a nivel del lecho capilar aquí no lo voy a tocar tan esto es más de lo mismo que ya hemos visto de la parte anatomofisiológica ¿ok? ok la sangre pasa de los capilares a las células ¿cierto? cuando llega ese oxígeno simplemente la célula lo utiliza ¿ok? que sacan de ella oxígeno y nutrientes ¿ok? hablamos de que esos nutrientes pueden ser glúcidos lípidos aminoácidos de hecho ya hemos ido mencionando algunos como lípidos aminoácidos pero también tenemos otro tipo de vitaminas y sales minerales ¿ok? después pasa a los pequeños vasos una vez que se es utilizada esa sangre con ese oxígeno y ese nutriente pasa a pequeños vasos llamados venulas de las venulas por supuesto si recuerdan pasa a las venulas perdón de las venulas a las venas para luego llegar al corazón simplemente cuando retorna una vez que utilizamos eso nos retornamos al corazón ¿ok? realmente sin duda el primer objetivo es suministrar lo que es oxígeno al músculo ¿ok? además de eliminar la cantidad de dióxido de carbono en el organismo ¿de qué factores depende el aumento de la función cardíaca? hablando ya de la de la de lo que es el cambio pues durante un ejercicio de la masa muscular intensidad del ejercicio capacidad del corazón para aumentar el volumen sistólico para proporcionarle a los tejidos periféricos todo lo que vendría siendo satisfacción de su necesidad metabólica obviamente la intensidad no es lo mismo un semitrote a un trote a que yo esté corriendo ¿ok? hablamos de masa muscular y de musculatura implicada ¿ok? no es lo mismo a que yo haga una flexión de un solo codo a que yo haga flexión de ambos codos a que yo haga flexión de ambos codos con una mancuerna de no sé cuántos kilos ¿ok? hablamos de cuántos músculos estamos implicando porque ya su cuerpo no tendría que abastecer un solo bíceps pues en tal caso en el codo acá sino que ahora tienes que abastecer a dos específicamente y si hace un ejercicio más compuesto como lo vendría siendo un burpe que utiliza cualquier cantidad de musculatura obviamente el aumento del gasto cardíaco va a ser mucho más o sea está como en estado de emergencia oye mira tengo que distribuirle a este a este a este a este y al otro entonces mecanismo nervioso regulador del sistema cardíaco ¿ok? cada vez está cargando estos centros nerviosos ya lo habíamos mencionado en la parte de la tomofisiología pero se encuentran en la porción ventrolateral del bulbo el cual recibe información procedente del hipotálamo para que también pueda regular parte de su acción entonces hablamos de conectando mediante vías simpáticas dice simpatía pero simpáticas y para simpatías cajas al corazón se suelen apreciar cambios cardiovasculares incluso antes del ejercicio claro esto es lo más típico que tenemos estos dos que están aquí ¿ok? que obviamente tenemos ciertos receptores periféricos los cuales están en cambio que le mandan información al bulbo de hecho el bulbo también manda información más arriba del cerebro y parte de lo que es hipotálamo y todo aquello entonces cuando se une que se viene una respuesta de qué es lo que tiene que hacer el bulbo dice bueno mira yo quiero que tú agarres y aumentes el gasto cardíaco ¿qué es lo que voy a hacer? mediante vías simpáticas ¿ok? esas conexiones neuronas con el corazón yo agarro y le mando un mensaje yo agarro y le digo mira yo soy el supervisor aquí corazón te estoy diciendo mediante vías simpáticas o sea te voy a mandar la información para que te contraigas más para que puedas ayudar a abastecer los tejidos periféricos ¿ok? entonces aquí dice se suelen apreciar cambios cardiovasculares incluso antes de empezar el ejercicio claro desde el punto de vista emocional de observar que estás listo para hacer ejercicio vamos a decir que emocionalmente estás preparado para hacer ejercicio se activan ciertas áreas motoras a nivel cerebral que si mira esta persona va a hacer ejercicio simplemente ya poco a poco tampoco es que no pasen a hacer nada o sea haces así como que engañas a tu cerebro que vas a hacer ejercicio y listo aumenta el gasto cardíaco simplemente cuando eso va a ocurrir empieza a prepararse las estructuras para hacer ese aumento del gasto cardíaco ¿ok? no es que está ocurriendo de por sí claro hablamos de que para que la información llegue al bulbo y estructuras superiores tiene que haber unos receptores periféricos que nos den esa indicación como tal ¿ok? para la cual tenemos mecanorreceptores situados en las estructuras articulares y en el músculo esquelético y se activan durante el movimiento entonces nada más cuando usted empieza a mover ya el mecanorreceptor está así como observando está flechonando el codo lo flechonó trae lo flechonó trae mira lo está flechonando mucho mira ¿qué pasó? se sigue flechonándolo mira nada este tipo está haciendo ejercicio mira voy a mandarle un mensaje ahí al bulbo para que hable con la gente de arriba para ver si nos mandan más años y él habla oye mira en efecto el tipo está empezando a hacer ejercicio eso es lo que hacen esos mecanorreceptores ellos intentan más que todo la parte del movimiento del músculo por lo cual ese músculo va a necesitar más ayuda a nivel sanguínea con cuanto a oxígeno y nutrientes entonces vamos a tener unos metábolos receptores que también están situados en el músculo esquelético ¿ok? entonces despolarizándose a partir de un trabajo intenso claro esto requiere un una intensidad mucho más alta ¿sí? entonces estos están más que todos dentro de la célula no son tan periféricos sino que están dentro de la célula observan que la actividad intracelular está aumentando porque la persona está empezando a flexionar el codo y una y otra vez y él también claro él llega como detrás de la ambulancia pues porque el mecanorreceptor es uno de los primeros que se activan es un ejercicio así sea muy leve cuando yo empiezo a flexionar el codo ya el mecanorreceptor se está activando los metábolos receptores necesitan un estímulo más intenso o sea una actividad mucho más alta ya el mecanorreceptor le dijo al bulbo que mandara más sangre pues claro no es que no ocurre nada cuando se activa el mecanorreceptor el mecanorreceptor dice oye mira eso no es como el mecanorreceptor dijo hace rato o sea está bien él vio cuando se está empezando la actividad pero yo estoy observando de que la actividad ahora es mucho más fuerte necesito que mandes muchísimo más él es como el refuerzo entonces también tendríamos unos varorreceptores que se encuentran en el arco aórtico y en el seno carotidio que complementan aquellos dos receptores claro esto es para que aumente esa actividad a nivel de corazón mecanismo hidrodinámico es muy interesante porque él se refiere al retorno venoso durante el ejercicio y la repercusión sobre la función cardíaca entonces si recuerdan esa válvula venosa puede ser que por acción gravedad la sangre no vuelve de manera tan fácil necesitamos contraer no es que no vuelve sino que no vuelve con tanta facilidad si usted contrae la musculatura usted comprime esa válvula venosa por lo cual la sangre asciende mucho más de hecho sin ser un ejercicio de tan alto impacto simplemente con mover que usted está activando esa bomba venosa ok se produce gracias al efecto de bombeo muscular ok entonces el aumentar el volumen de llenado del ventrículo las fibras musculares ventriculares se elongan permitiendo la siguiente contracción generando más tensión para hacer aumentar el volumen citólico esto es interesante sé que lo dije muy rápido para leer tenemos que la sangre sale y huele por las venas un parámetro muy normal pero en ese ciclo si usted empieza a contraer varias veces el músculo vamos a hablar de que es el cual si usted lo empieza a contraer una y otra vez vamos a tener que ese retorno venoso es más rápido si si la sangre llega mucho más rápido y se acumula en mayor cantidad porque estás activando mucha musculatura estamos viendo bastantes partes de tu cuerpo que es lo que hace eso permite que las válvulas del corazón vamos a decir que ya no se llenan a este perímetro sino que se llena un poquito más ahí es cuando él habla de que al aumentar el volumen de llenado del ventrículo cual ese aumento del volumen común se da porque como está contrayendo músculos y estás mandando sangre mucho más rápido de lo normal a esas cámaras ya él normalmente se inflaba así por así decirlo pues ahora se infló un pelín más entonces obviamente hay mayor distensión de la musculatura para que pase en la sangre de una cámara a otra lo cual me va a generar más tensión si de hecho vamos a decir que se favorece mucho más el mecanismo de Frank Starley si lo recuerdan que mientras mayor sea la cantidad de sangre que hay en una cámara de corazón más fuerza tienes que expulsar para más fuerza tienes que ejecutar para expulsar esa sangre entonces ese aumento de actividad de movimiento muscular me favorece la bomba venosa por lo cual el retorno venoso aumenta se llenan más rápido las cámaras que hasta un grado mayor por lo cual se aumenta como tal esa actividad cardíaca o sea si usted aumenta el retorno venoso rápidamente va a aumentar por ende la eyección de la sangre al resto del cuerpo ¿ok? Sangre oxigenada en reposo y en ejercicio en reprocho los aproximadamente 5 litros de sangre oxigenada se distribuyen por el organismo y en un minuto se reparten o sea de manera equitativa o en el orden preestablecido pero durante el ejercicio el flujo sanguíneo se redistribuye en función de la intensidad y el tamaño de la masa muscular implicada aquí por lo menos les puse una foto de un ciclista que normalmente utiliza bastante a nivel de lo que es brazo antebrazo pero parte del cuello obviamente para estabilizar y utilizamos por supuesto miembros inferiores entonces en ese momento ya no todo va a ser tan equitativo sino que ahora su cuerpo está centrando sin mandar más sangre a esas musculaturas que están teniendo una alta intensidad ¿ok? eso es a lo que se refiere en cuanto a cambios respiratorios de hecho es hasta un poquito obvio que es lo que ocurre hecho en el cardíaco ahora que va a aumentar el gasto cardíaco por supuesto lo que pasa es que quería mencionar ciertos patrones o ciertas modificaciones de ciertas estructuras que es lo que me favorece que aumenta ese gasto cardíaco igualito acá ¿ok? cabe señalar que la emisión de ejercicio de la ventilación aumenta rápidamente ¿ok? la presión de oxígeno que es PAO2 tenía tendencia a bajar mientras PACO2 aumenta o sea algo hasta muy obvio mientras más ejercicio empezamos a hacer la cantidad de oxígeno dentro de nuestro cuerpo se empieza a utilizar por lo que aumenta el dióxido de carbono ¿ok? de hecho no es tan fácil ingerir oxígeno en el ambiente por lo cual empieza a retenerse de oxígeno de carbono y se empieza a acidificar la sangre como tal entonces ¿cómo ocurre esto? vamos a tener primero unos quimiorreceptores humorales los quimiorreceptores son neuronas capaces de responder a los cambios del medio interno para la cual vamos a tener unos quimiorreceptores centrales y vamos a tener unos quimiorreceptores periféricos ¿ok? entonces en cuanto a los centrales vamos a tener que están situados en la parte anterior del bulbo ¿ok? ¿cuál es la función de ellos? aquí destaco esto ellos detectan los cambios de dióxido de carbono en nuestro organismo ¿ok? e hidrogeniones en el líquido de cefalorrequidio entonces ya sea dice la presencia de esto ya sea la presencia de dióxido de carbono ya sea la presencia de hidrogeniones en el líquido de cefalorrequidio cuando estos receptores estos quimiorreceptores humorales centrales detectan que hay mucho de dióxido de carbono hay muchos hidrogeniones a nivel del líquido de cefalorrequidio vamos a tener él va a mandar esa orden él va a hablar con ¿cómo se llama? con el bulbo de raquidio en sus núcleos respiratorios y todo aquello y le dicen oye mira aumentame la actividad respiratoria porque necesito que se disminuya ese dióxido de carbono porque eso no es bueno para mi cuerpo igual los hidrogeniones en el líquido de cefalorrequidio ahí es donde aumenta la respiración vea que dice la presencia de esto genera una actividad aumento de la respiración ¿ok? del ya mencionado para equilibrar el pH y liberar el dióxido de carbono en cuanto a los periféricos tenemos que están situados en el callado de la aorta conoció también como los corpúsculos carotidios y porque al final son unos receptores entonces ya no se me había pegado esto ok claro aquellos eran sensibles a dióxido de carbono y hidrogeniones en el líquido de cefalorrequidio pues estos son sensibles a modificaciones de potasio pero principalmente de oxígeno es decir ellos detectan cuando hay mucho oxígeno o no de hecho este va a par de los centrales si este detecta que hay bastante oxígeno bueno normal me refiero a una hiperoxina pero si él detecta que los niveles de oxígeno disminuyen a la par aumentando lo de dióxido de carbono o sea si disminuyen de oxígeno que es en este periférico que compete él le dice al sistema nervioso central oye mira aumenta la actividad porque tengo poco oxígeno lo más probable es que está aumentando el dióxido de carbono pregúntale a los quimiorreceptores centrales para que vengan los quimiorreceptores si va es bastante dióxido de carbono entonces trabajan de la mano ok ok entonces tenemos lo que vendría siendo los receptores pulmonares de dióxido de carbono ok claro esto simplemente como método o sea que lo menciona López y Sarro pero esto no está del todo comprobado hablamos que en perros y conejos se ha demostrado que los pulmones poseen receptores para el dióxido de carbono que permiten enviar mensajes al centro respiratorio a nivel de vulgo y parte de controles superiores ante la posibilidad de un aumento de la presión de dióxido de carbono ok esto ¿cuál es la diferencia? tenemos un detector central ¿verdad? que me detectaba los dióxido de carbono y hidrogenones helicos de falorraquinos pero esto vendría siendo más específicos a nivel del pulmón ¿sí? igual de una forma u otra a nivel sanguíneo su cuerpo va a detectar aumento de dióxido de carbono ok entonces ¿qué tanto? ante la posibilidad de aumento de la presión de dióxido de carbono en los capilares pulmonares porque específicamente en el pulmón ok lo que envía el mensaje al vulgo y le dice mira aumenta el aumento del débito ventilatorio para eliminar ese dióxido de carbono según los autores aún está por dilucidar si este tipo de receptores existen o no en el hombre y la regulación de la ventilación ya la hemos mencionado bastante a nivel de anatomofisiología respiratoria por eso tenemos influencias de centros superiores como el córtex hablamos de lo que es el hipotálamo y el telencefalo influyen también en la respiración durante las emociones de hecho eso forma más que todo parte del hipotálamo parte del sistema límbico que ciertas emociones de desesperación hablamos de cierto estrés es decir alterando nuestro organismo como defensa hablamos de una respuesta del aumento de la respiración o durante reflejos tales como estornudos o estesos entre otros este es un caso bien interesante cuando se retiene voluntariamente la respiración es decir que cuando aguantamos la respiración se puede inhibir la respiración automática por eso estamos aguantando la respiración quedémonos con que se retiene voluntariamente la respiración existe algo que se llama punto de ruptura esto lo describe López Chichal este punto de ruptura se alcanza cuando el aumento de dióxido de carbono y la disminución de oxígeno superan la inhibición voluntaria si llega un momento cuando aguantamos la respiración en que ya utilizamos todo el oxígeno que tenemos dentro ya hay mucho dióxido de carbono ya nuestro cuerpo nuestras células no lo aguantan simplemente morirían entonces hablamos de que cuando se supere ese límite simplemente hablamos de una inhibición voluntaria nosotros mismos como que y volvemos a respirar las descargas del centro de ritmo ventilatorio provocarán la inspiración es decir que cuando nuestro centro a nivel del vulvo detecta que ya hay mucho dióxido de carbono es decir mira ya inspira que suelte que suelte los centros vulvares modulan la profundidad de la inspiración y el punto de ruptura al final de la inspiración y tenemos relación de centros de control respiratorio con las motoneuronas a nivel espinal eso simplemente como un plus de que esos centros a nivel respiratorio del vulvo ellos también ejercen un control sobre las motoneuronas es decir las neuronas motoras las que más que todo me acompañan a la contracción de musculatura intercostal como musculatura abdominal esa musculatura que me ayuda a la respiración él no solo monitorea parte de lo que es frecuencia o ciertas cosas de la respiración sino que también ayuda a la contracción muscular él da la orden ok pero bueno es decir es decir que las motoneuronas no solo o sea que las motoneuronas que las motoneuronas Gracias.